Diálogos con la comunidad artística La Mesa Yo soy el gavilán y yo que ando por aquí volando Yo soy el gavilán y yo que ando por aquí volando No se asusten pichoncitos, van los matando buscando No se asusten pichoncitos, van los matando buscando Yo soy el gavilán y yo que ando por aquí volando No se asusten pichoncitos, van los matando buscando Yo soy el gavilán y yo que ando por aquí volando Yo soy el gavilán y yo que ando por aquí volando Yo soy el gavilantillo que me la vengo a llevar Avisele a su marido que me la salga a quitar Yo soy el gavilantillo que ando por la nubalera Yo soy el gavilantillo que ando por la nubalera A ver si puedo agarrar a una paloma habanera A ver si puedo agarrar a una paloma habanera Yo soy el gavilantillo que ando por la nubalera A ver si puedo agarrar a una paloma habanera ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo! ¡Sí, señor! Bienvenidos al programa La Mesa Otro martes aquí compartiendo una de las 125 razones para conocer el estado de Jalisco Primero que nada quiero felicitar a todos los músicos del estado de Jalisco En este su día 22 de noviembre Un fuerte abrazo a todos los músicos del estado de Jalisco Aunque hoy lo festejamos con danza, ¿no? Danza folclórica Le damos la bienvenida al municipio de La Barca Este municipio de la región ciénega del estado de Jalisco Aquí enseguidita a la región centro A una hora de... estamos de La Barca, de aquí de Guadalajara Aproximadamente una hora y media Son 110 kilómetros Y según el tráfico Así, según el tráfico también Si se persinan temprano y se levantan temprano, llegan temprano Así es Según el pie Según el pie también Para esto nos acompañan del municipio de La Barca La regidora de Turismo La licenciada Xochitl Georgina Ábalos Briseño Bienvenida, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias Gracias por la invitación Y pues con mucho gusto estamos aquí con ustedes Muchísimas gracias por acompañarnos Gracias La regidora de Cultura Licenciada Silvia Lorena Marrón Bienvenida Y la cumpleañera del día de ayer Feliz cumpleaños Gracias Ya me ventanearon Ya, ya, ya Sí, muchas gracias No se dice la edad No, en realidad no Vamos a hacer concurso A ver quién adivina la edad Sí, no Por favor No, pues muy contenta Y gracias por la invitación Y pues esperando tener éxito Y que pues nos visiten en La Barca Todo tu auditorio Gracias Vas a ver que Vas a ver que sí Pues este programa Enfocado y con el objetivo De generar turismo cultural En el estado de Jalisco Identificamos por ahí Que los jaliscienses No conocemos mucho el estado Y pues por eso se da este espacio Para promocionarlos Las 125 razones Para conocer el estado de Jalisco Pero razones de peso Diferentes una de cada otra Para que digan No, es que yo ya conocí esa artesanía Ah, no, pero aquí tenemos otra cosa Sí, sí, sí O un suceso histórico Personaje histórico Infraestructura Gastronomía Y hoy es el caso Pues de un De un muy bonito edificio Sí Jesús España Director de Cultura ¿Cómo estás Jesús? Muchas gracias Gracias por darnos la oportunidad De que todo el auditorio Conozca La Barca Es un honor De verdad El que nos permitan Proyectar La Barca En este tipo de escenarios No, muchísimas gracias a ustedes Y el maestro Felipe Aviña Cronista del municipio de La Barca Bienvenido maestro Pues buenas tardes Es un placer Volver a estar en estos Micrófonos Y cámaras De este C7 Con este programa tan especial No, muchas gracias Que tú conduces Me da mucho gusto Igualmente Gracias por venir Yo fui tiempo atrás También locutor Y de alguna manera Ya con el vozarrón Y vos querés Yo me tengo que entrenar La voz para Sonar así Realmente Es un placer Estar con ustedes Y vaya un abrazo A toda la gente Que nos está viendo Muchas gracias Pues ahorita Para que nos cuente Todas esas cositas Que nos salen Pues en los libros En muchos Pues la historia Oficial Esas cositas Que los cronocronistas Pues saben Esos detallitos Que pasó En tal calle Que iba utilizando Unos jeans No sé Ustedes saben Detalles muy específicos Que si el día El 22 Se levantó Por el lado derecho De la cama Esos detallitos Para que nos cuenten Muy bien Pero primero que nada A mí me gusta Que nos comenten Ya dijimos La barca En la región Ciénaga del estado A una hora y media ¿Por qué carretera Nos podemos ir? Bueno Podemos utilizar Lo que viene siendo La autopista Guadalajara-México Que viene siendo A 110 110 kilómetros Aproximadamente Con una autopista Con muy buenas condiciones De carretera Y con un costo De 191 pesos Creo que muchas veces La seguridad Y la tranquilidad Vale la pena Hacer ese Ese gasto Que realmente Es una comodidad Que puede llegar Sí, claro Pero para los que les gusta Ir de extremos También hay La opción libre Sí, así es Que están buenas condiciones También Está muy buena Esa carretera también Que es de Guadalajara-Santa Rosa Santa Rosa La Barca Y también aproximadamente Viene siendo Unos 115 kilómetros Aproximadamente Y también es una carretera Muy bonita Muy panorámica Sobre todo Porque pasamos parte De la Laguna de Chapala Y eso es muy bonito Y además Y además Esas carreteras libres Que tienen estos Pues lugarcitos Que son las personas Que la transitan mucho Saben Oh, aquí venden unos tacos ¿No? Que aquí aparte Porque ahí Así uno va conociendo ¿No? Por las libres Porque la autopista Por las obligadas No más que el Subgate Que el Ox Pero no Muchas veces es más rico Andar por la libre Y ahí Puesteando Como dicen Por ahí Sí Oye Cronista Platíqueme Municipio Se llamaba antes Chinahuatenco La barca antes Era chinahuatenco ¿Sí? Sí, la palabra Que quiere decir Lugar a la orilla Del río grande Ahora Lerma Ahora Lerma En aquel tiempo Era de veras caudaloso En aquel tiempo Era un río Ya ve que nos ocupamos En hacer cambios Medioambientales Ahora bien Sí Pero yo quisiera empezar Si me lo permite Por supuesto Con esto La barca tiene Vestigios históricos Del preclásico medio 700 años Antes de Cristo 700 años Al norte De la ciudad De la barca Vamos a decir Kilómetro 18 Donde termina El municipio Ahí empieza ya Totónilco Por decir algo En esa línea En ese lugarcito Se encontraron Vestigios históricos En un centro ceremonial Y cosas así Parecidas A lo que nosotros Buscamos siempre Para saber Nuestra propia historia Sí Pero el hecho De que tenga Esa antigüedad La barca Nos hace sentir Más orgullo De ser de ¿Quién habitaban En estos tiempos? Los indios cascanes Cocas Y varias Cocas también Por supuesto La gente que estaba De los altos Sobre todo Mezclados mucho Con la cosa De los michoacanos Con los tariáculos Y ese tipo de cosas ¿No? Pero de alguna manera Nosotros Quiero empezar con eso Porque pocas gentes Conocen Esa Esa razón De visitar la barca Si usted Si usted Por ejemplo Va mañana A la barca Y se queda Tres días Con nosotros Se viene contento Son tres días Hay que conocer Lo que tenemos En la barca Hay que conocer Lo que tenemos Más allá de la barca Todo eso Yo creo que Si vale la pena Porque la barca Es un lugar Para nosotros Precioso No es así Como dice la gente Que no Ya conocí la plaza Ya vi el templo Me comí una nieve Vámonos Tienes que tres días Tres días Porque ahí hay manera De hacerlo Nosotros queremos Hacer la ruta En tres días ¿Te acuerdas Que planeábamos El hecho De tener tres días Pasear primero En la barca Que conozcan La Moreña Es un lugar primoroso Una casa Que después Vamos seguramente A tratar Pero más que La Moreña La parroquia La barca Se fundó En 1553 Un 4 de mayo El fundador Simón Jorge De Verapaz En nombre De Carlos V De aquel tiempo De España Tenía la orden De fundar la barca Porque era un lugar Necesario Para pernoctar Para dormir Para descansar Y por eso Para comer Por ejemplo De Zamora La barca Son 57 kilómetros Viniendo a pie Viniendo a caballo O ya la cosa Se hace un poquito larga Pero De Zamora La barca Era un lugar Para dormir ahí Para descansar ahí Y entonces Por eso se hizo El pueblo De la barca Inclusive Por eso empiezan Los asentamientos En este Bueno En ese Cruce Sí Porque ahí no había nada Era Le llamaban Puerto Seco Le llamaban Paso de las barcas Le llamaban Chignahuatl ¿No? Eran tres Nombrecitos Tres Cos Entonces ahora Sí que tienen La vocación De servicios turísticos Ah claro Claro Desde ese entonces Es la entrada A Jalisco Del oriente Hacia el occidente Leí que se hacía De la ciudad De México Que obviamente Paso por la barca Doce Doce días Sí Doce jornadas Ah caray Doce jornadas O sea que ellos llegaban Ya queremos llegar a la barca Ya Sí De vivir buena comida Y buen trato De la barca Aquí en Guadalajara Se podría hacer una sola ¿No? Pero pues Con un poco de tranquilidad Se quedan en Pocitrán Por ejemplo En Atequiza Y no ya le brinquen A Traquepaque Y llegan a Guadalajara Que sean hasta que nos dé la luz Así es Oiga Oiga Cronista También vi que Después cambió de nombre A la barca Porque en realidad Tenían una Una gran barca Bueno Era Era una peculiaridad Del lugar Ah y nos vamos a quedar Siempre me gusta hacer una Para dejar el suspenso Correcto Vamos a ir al primer bloque Esto se acaba rapidísimo Una barca Muy bonita Pero para que no le cambien Ahí a la novela O que dicen No va a empezar el fútbol Está mejor aquí El programa de la barca Aquí en la mesa Les recuerdo que tenemos regalos Pero se los digo regresando 30-30-53-11 30-30-53-12 Y tenemos redes sociales La Mesa Arroba Bueno Arroba La Mesa TV En Twitter Y en Facebook La Mesa TV Para que nos sigan Y también en Instagram Las redes sociales Pues nos ayudan a compartir más Sobre estos municipios Del Estado de Jalisco Y conozcan Jalisco En un momentito regresamos La Mesa Estamos de vuelta Con el municipio De La Barca En La Mesa TV De C7 Recuerden Programa de Turismo Cultural Presentando 125 razones Para conocer El Estado de Jalisco Y nos va a comentar Una de peso Claro Entonces Se llamaba Chinahuatenco Sí Palabra Después la cambian A La Barca ¿Por qué razón? Cuando se funda La Barca Se le ordena Al fundador Jorge de Vera Paz Que se va a llamar Santa Mónica De La Barca Venían frailes Agustinos En la comitiva Del fundador Y se le puso Precisamente El nombre de la madre De San Agustín Santa Mónica A La Barca Santa Mónica De La Barca La Barca Por La Barca Que hablábamos Hace un momento Entonces sí existía Una barca Sí, sí, sí Era el paso Era una barca Que pasaba Al mismo tiempo 14 personas Con sus bestias Y su carga Pueden ser Dos o tres costalitos O dos o tres petacas O lo que fuera Entonces pasaban Todos al mismo tiempo Los 14 Con sus bestias Y con su carga Entonces era una barca Grande De dimensiones Más o menos Respetables Y esa Daba servicios Y lo dejaba Regresaba Llevaba más Sí, y vuelta Todo el día Todo el día Y en ese entonces Era una extensión Que sí valía la pena Muy considerable El río Lerma Era muy amplio Y muy caudaloso Demasiado caudaloso Y sobre todo la barca En ese lugar Donde por ejemplo Pasó precisamente Esa barca Donde pasaba esa barca Tiene una profundidad De unos 20 o 25 metros De profundidad Está muy profundo El lecho Pero más que nada Venía con una fuerza Terrible Después menguó mucho El caudal del río Con la cosa De las presas de Solís Acá en Guanajuato Y ya llega un hilito De agua Y ahora a veces Podemos brincarlo No hicieron su puente Como el de Lagos de Moreno Este puente Se hizo lago En Lagos Y se pasa por arriba Se pasa por arriba Lo hizo por la mesa Ahí está la placa Ahí está la placa Porque la gente Les cobraba un peaje No, ni más Yo me paso por abajo No me cobran La gente iba a dominguear Pasaba por el vado Del río Para lavarse los pies Y ponerse los Guarachos Zapatos nuevos Oiga Entonces En sí El fundador De la barca Es el señor Simón Jorge de Vera Simón Jorge de Vera Paz Así que fundador Él era capitán Tenía su mando Una treintena De soldados Que fueron los que Trajeron A fundar la barca Por la fuerza Casi todos Que le dijo el virrey Saca por la fuerza Por la fuerza O por De buenas o de malas Y muchos De malas Mucha voluntad Pero sí Vinieron nueve pueblos Fundadores Camay Ocotlán Cuitseo Atotonilco Poncitlán Tototlán Atotonilco Dije ya Tepatitlán Y Losayo Nueve pueblos Que fueron a fundar la barca Algunos iban Todos los pueblos Estaban ya dentro De lo que llamaban Comarcanos Porque ya estaban Bajo el mandato Del rey O sea que ya estaba Conquistado aquello Seguramente Y de algún modo Ellos vinieron A fundar la barca Y a quedarse allí Traían sus familias Traían sus equipos De labranza Traían todo lo necesario Perros, gatos Todo lo que tenían en casa Fueron llevados En una caravana Extraordinaria Ese día Cuatro de mayo Y se quedaron a vivir En la barca Desde entonces Acá como esas migraciones Bíblicas Quedámonos todos Con los mecerros Y la carreta Y todo Y míchese más Eso repito Fue un cuatro de mayo Por eso El cuatro de mayo Es la fundación de la barca Se festeja la fundación De la barca Cuatro de mayo Día de Santa Mónica No pues Muchísima tradición En la barca Mucho que conocer Así es Demasiado Y un tema Muy interesante Y que es justamente El que nos convoca Es la Moreña Este edificio De mil ochocientos Se construyó en mil ochocientos cincuenta y cinco Correcto Se estudié En cincuenta y cinco Actualmente se puede visitar Claro Claro que sí Es nuestro casa museo Eso fue adquirida por el pueblo En mil No era de este personaje El burro de oro El burro de oro Que era Francisco Velarde Él era José Francisco Gregorio de Guadalupe Velarde de la Mora Ándale Su papá de Guadalajara Era un político De la Mora Es por eso la Moreña Por eso la Moreña Claro Su papá era Don Crispín Velarde Era abogado Y político Aquí en Guadalajara Inclusive tuvo alguna vez El mando ¿Españoles? Él sí es descendiente de español La mamá del burro de oro De allí de la barca Se llamaba Josefa De la Mora Torres Ella sí era de la barca No española No española No era española No La que sí era descendiente De güeros Era precisamente Don Crispín El papá del burro de oro Él nace en el trece De mil ochocientos trece Aproximadamente Está la fecha Mil ochocientos trece Y muere en el sesenta y siete La Moreña En ese entonces Era su Su casa habitación No Él vivía en Vista Hermosa Regularmente Y la casa de la barca Era como un lugar de recreo Por la misma belleza Que tiene y tenía el municipio Aquí está bueno Para vacacionar Él inclusive acuñaba su propia moneda Él era el único pecado Que fue el que lo mató al final Era que era muy de acuerdo Con Maximiliano de Asburgo Lo invitó varias veces Y que nunca le aceptaron la invitación Por cierto Hay una leyenda No hay fotos Hay una leyenda Que dice que el burro de oro Invita a Maximiliano a la barca Y le iba a poner un toldo De Guadalajara A la barca Para que no le pegara el sol al rubio Maximiliano No, si ahorita está canijo Ya me imagino Ya me imagino en ese tiempo Oye, ¿y por qué le decían el burro de oro? Bueno, pues el burro de oro Porque siempre se caracterizó Y todos sabemos Que tenía mucho dinero De hecho Este, por ahí nos platicaba También el cronista De todos los tesoros Que él tenía Y bueno Mucha riqueza siempre No sé si nos pueda platicar algo También, maestro Para que De hecho, sí Vi una fotografía Que sale Todo Vestido impecablemente Con detalles en oro Bien peinadito Sí, claro Bueno, en primer lugar Era muy feo Pero no tuvo buenas calificaciones Además En la escuela No tuvo buenas calificaciones Pero que de chiquito Era un burrito En la escuela No tenía buenas calificaciones En la escuela No tenías eso Era burrito en la escuela Y de ahí viene seguramente Más de la escuela Que de como era de feo Y entonces Él quería opacar la fealdad Poner su oro en todas partes Y con su riqueza En las botas En los botones En donde quiera Traía oro el hombre Decían Decían que su riqueza Empieza en Guadalajara Era dueño De un feudo Que tenía de Guadalajara Zamora Incluyendo el lago de Chapoala Nada más Nada más Con eso Así de rico Y esta familia ¿Cómo? Bueno ¿Cómo se hacían propietarios De tanta cosa? Tanta propiedad Sí, exactamente Pues digamos Bueno Con un papá abogado Y en esos tiempos Pues me imagino Que era más fácil Y político Y además Para crear tantos túneles La construcción De los famosos túneles Tienen túneles Ahí en la barca Se supone que hay túneles Pero no hemos descubierto Nada, nada en serio Porque es muy difícil Andar escarbando En casas ajenas Sí, claro No todos Sería muy difícil No, no, no Pero sí Tenía túneles A él no le gustaba Tenía mucho peligro Más que otra cosa Él se cuidaba mucho Tenía detalles muy bonitos Le hizo una escuela A los hijos de los trabajadores Lo malo fue otra vez Le puso a la escuela En un nombre Maximiliano de Habsburgo Pero es que era Totalmente A favor del imperio Comulgaba con esta Con esta ideología A favor del imperio Y sobre todo Era muy amigo de Santana El presidente Santana Y luego en los tiempos Pues sí estaba Benito Juárez Ahí, sí, ¿no? Bueno, Benito Juárez Despuésito, sí, bueno Bueno, Benito Juárez Perseguía, pues Acaba con Precisamente con Con Maximiliano Y cuando matan a Maximiliano Enseguida se vienen Contra todos los que Protegían a Maximiliano Y de inmediato Este, yo creo que Con unos 15 o 20 días De diferencia Matan al burro de oro Después de Del cero de las campanas Esto fue por Manuel Márquez Manuel Márquez Traigo, traigo Me acordeado Sí En 1867 A los 58 años Ahí murió Joven Lo fusilaron Ahí a 53 años Tenía el burro Ah, mira Nació en el 13 Y muere en el 67 Y pues nos deja Una casa hermosa Un museo Y además Qué padre Que en esos tiempos Veamos No sé si se haya pensado En este sentido Pero Había cultura Ajá Exactamente De protección del patrimonio Digamos Una edificación así de bella Con estos murales Que le hayan Que no hayan dicho A ver, destruyenla Porque es imperialista Sí O la casa no Ajá Yo creo que por eso Este, aunque digan Que era muy Este, seso duro En la escuela Yo creo que no era tan burro Yo creo que no Yo sí lo defiendo Yo lo defiendo Porque desde el momento En que dejó esa riqueza Tanto arquitectónica Como vaya Dentro de la expresión De la pintura Yo creo que sí Era inteligente Claro, eres Jesús España Velardo Ah, claro No, no, no Pero yo creo que yo Yo por ahí sí le encuentro Un sentido de defensa A lo mejor Porque me apasiona la cultura ¿No? Pero yo veo Los murales De Gerardo Suárez Y cada uno de los murales Los recorro Y veo que realmente No era tan Tan, tan, tan burro Exactamente Una persona Que la pintan así De burro Bueno, que le dicen así Pues no va a mandar A hacer unos murales No tendría interés Exactamente No tendrían interés No, no, no Puro Pues Bebida Pero ahí todavía no estaban las cazuelas Si no O quién sabe A lo mejor ya A lo mejor ya No, este Aquí hay algo interesante Yo el otro día Incluso me di la tarea De pasear por la Moreña Y veo como que Además tenía buen gusto Porque como que escogió El paisaje De cada uno De los murales Este Como que escogió Lo mejor de México Entonces Eso no permite El decir Que haya sido burro Aparte de que Esos murales Transmiten mucha Convivencia Dentro de la familia Correcto Es algo que También ha llamado Mucho la atención Que sus murales Transmiten esa familiaridad Esa convivencia familiar Y aparte El buen gusto De la persona Porque también Eso lo transmite Dentro de Esos murales Exacto Costumbres citadinas Y campiranas Del siglo XIX Bueno, en México Del siglo XIX Así es Y que actualmente Se pueden apreciar Todavía en la barca Y que se aprecien Exactamente Pues nos vamos a ir A un corte Esto se va rapidito Cuando nos divertimos Se va rápido Bueno, tenemos Cuatro Cuatro paquetes De regalos Los cuatro son igualitos Crema Queso Dulces de tamarindo Y Dulces de leche Y dulces de leche En su canastita Cuatro Cuatro paquetes Para todos los que nos llamen Al 30 30 53 11 30 30 53 12 Y también Si conocen algo De la barca Platíquenos A través de las redes sociales En Facebook O en Twitter O en Instagram También compártanos Una fotito O díganos un comentario Lo que vamos a subir Al ratito Síganos Continúen viéndonos Pero aquí estamos Con la barca Un momentito Regresamos La mesa Estamos de vuelta Con la barca Aquí platicando Sobre la moreña Aquí en este bello municipio Ebre región Nos está comentando La barca Actualmente la podemos visitar Estos murales ¿En qué calle se encuentran? ¿Está ahí en el centro De la barca? Sí Efectivamente Está en el portal De independencia Donde tenemos ahí Exactamente A un costado De la Presidencia municipal Y está abierta Para todo el público Tiene un horario Muy accesible Que viene siendo Del 9 a 2 de la tarde Y por las tardes Tenemos otro turno De 4 a 6 Aproximadamente Es un lugar muy céntrico Donde fácilmente Pueden llegar a la moreña Y disfrutar De todos sus murales ¿Todos los días la abren? Excepto Excepto nada más Los lunes Los lunes Los lunes es un día Inhábil para ellos Pero todos los días De la semana Está abierto Padrísimo Para ir a conocer Todos los murales Sí También ¿Siguen los muebles Que tenía Que tenía aquí El burro de oro? Sí Ahí está Una Muestra Que mueve al estilo Europeo Totalmente Fino Sí Muy bonitos Muy bonitos Ahí están todavía ¿Cómo se llama Ese tipo de muebles? Bueno Muebles Luis XV Sí Son como Luis XV Que antes usaban muchísimo Qué bueno Tenemos Tenemos Una sala Tenemos el comedor Tenemos el dormitorio Donde el dormido Esas sillas que mueves Y Son pesadísimas Sí Es muy Muy bonito La moreña Yo quiero Nada más Enfatizar en este dato La moreña La moreña En 1967 Fue comprada Por la barca Por el pueblo La compró el pueblo La compró el pueblo Porque era de propiedad Privada Era de la familia Saguna Cuña De los dueños Del Hyatt Regency De Guadalajara Cadena enorme De hoteles Entonces Este El señor Que nos vendió La casa Porque todo El pueblo Cooperó Pero más que nada El gobierno del estado Puso una parte El gobierno federal Otra El pueblo Otra Y no completábamos Vale a 250 mil pesos Entonces no se completaba El dinero Y el dueño Don Roberto Saguna Cuña Que dijo Está bien Dice Yo pongo 50 mil Nos salió en 200 mil pesos Le rebajó Esa cantidad Y desde entonces Se supone que es La casa museo De la barca Porque antes era cantina Antes era Para hacer bailes Hacemos bailes Más elegante De la zona Era primoroso Ahí en la Moreña Todo eso Era un club de servicio Tenían inclusive Cómo hacer gimnasia Tenían paralelas Argollas Baños rosos Tenía todo ahí O sea que se fue cambiando Todo el sistema De lo que el burro Había tenido en algún tiempo Este Y después Ya se convirtió En nuestra casa museo Ya cuando la compra Los tres gobiernos El federal El estatal Y el municipal Y el pueblo Bueno y ahora si El pueblo Con el empresario Ahí también El pueblo Nos tocaron 50 mil pesos A todos Andamos consiguiendo La cooperancia de todos Para 50 mil pesos Y actualmente Si es un Bueno si es un Edificio Infraestructura Que todos los barquenses Si es barquense Si Todos los barquenses Se identifican Con este espacio Que todos lo conocen Si Si como no Claro Y nos orgullece También tener ese Museo en la barca Porque realmente Es una joya La que tenemos Nosotros ahí Yo casualmente No lo conozco Pero algo Algo curioso También Muy mal Que si han dado Ahí por el estado Por ahí Todavía hay Mucho que no Me falta conocer Pues cordialmente invitado Porque es algo Que si Se debe de conocer Ah pues de hecho Ahí estuvimos recibiendo La ruta De la plástica Si Si Ya estuvieron exponiendo Allá Indira Castellón Y Alejandro Camacho Que los trataron Excelente Y están Contentísimos de volver Ya van a seguir Los pintores por allá Van a ser portavoces Para que Nos visiten Exactamente Fíjate licenciado Algo curioso Ahorita que mencionabas Sobre si la gente Cuida a la moreña O no La quiere o no Esa parte de apropiarse Lo Bueno Lo que es uno De uno Es muy importante O sea A lo mejor se va a Escuchar algo Algo Raro Pero La gente de la barca Le tiene el mismo celo Y amor A la moreña Que a la parroquia No fácilmente Entran a la moreña La gente Como que la cuidan Como que Se reservan No la quiero Incluso la gente Entra con su familia Y lejos De cuidarse Ellos andan Que no quieren Que toquen Está como eso De cuando Comprar a sala nueva Ay que bella Pero no se sienten No se sienten Así reacciona la gente Y eso Nos gusta Porque a veces Incluso en los eventos Vale la pena decirlo Nos cuesta trabajo El decirle a la gente Que se pase O que Porque sienten ese celo Como que la cuidan Como que la cuidan Entonces andamos Pásense Pero si podemos entrar Claro Pásense Pásense Nos pasó una cosa curiosa En alguna ocasión Por ahí El encargado de la moreña Nos echó la mano Para que tuviéramos Un evento Pero él tuvo Tuvo que salir Y no supimos Nomás nos dijo Prendan la luz En tal lado Pues yo de verdad No me lo grabé Y prendí las luces De todo A las 9 de la noche Y la gente empezó Sí, sí, sí La gente empezó a entrar Y qué pasó Como cuando Se está incendiando algo Ah, todo el mundo Entonces todo el mundo fue Y sí Que estaba pasando Porque estaba Incendida todo Así claro Pero empezó No, Jesús Ya empezó a hacer fiestas En la moreña Que va entrando Administración Y ya va a hacer fiesta Pero sí era una fiesta Porque fue una obra de teatro Que se llamaba Hacer sus ojos El año pasado Muy bonita la obra Y pues se alumbró Toda la moreña Para ver esa obra Entonces actualmente La moreña alberga Exposiciones pictóricas Sí Posiblemente de fotografía Obras de teatro ¿Qué más? Así es ¿Qué actividades realizan En este espacio? Pues también Se realizan conferencias Conferencias Conciertos de música Conciertos Conciertos Sí, sí, sí Es un gran espacio Para tenerlo totalmente activo Y sobre todo en la noche Tiene la iluminación Muy bonita Además Además Que también Participan Talleristas También hay talleres De formación artística Dentro de la moreña Hay taller de música Para la población local Que se vayan a estudiar Pintura Teatro Música Afirma Les voy a pedir permiso Para hacer un comercial Si me dejan A ver, a ver Echenos El día de mañana Día 23 de noviembre Celebramos en la barca Y vamos a revivir Una página histórica La más importante Para nosotros El paso de Hidalgo Por la barca Yo quiero que esto Lo conozcan Todos mis amigos Barquenses ¿Cuántos años? 206 años 206 años Fue en 206 de abril En el año 810 206 años Hace de que Hidalgo Estuvo en la barca ¿Por qué estuvo en la barca? Porque su abuelo Nació en la barca Ah, no, eso no sabía Don Juan de San Pedro Gallaga Mandarte Y Navarro de la Mora Abuelo Materno de Hidalgo Nació en la barca Fue bautizado en la barca Ahí están las pruebas Yendo a la parroquia Por ejemplo Pueden pasar a la administración Y pueden checar En los libros de bautizos La fe de bautismo Está la fe de bautismo del señor Él nació en 1703 En la barca Este Esa si no la sabía El abuelo materno De Hidalgo Nació en la barca Él quería conocer La tierra De sus antepasados Cuando le dicen Que Guadalajara Está en manos De los insurgentes Con el amo Torres Y con Luis Dobro Y con fulano Entonces Él Se imagina el viaje A Guadalajara Pasando por la barca Se viene por Zamora Duerme en Zamora Y luego duerme en la barca Y aquí Entonces eso fue Antes de llegar a Guadalajara Aquí llegó el 26 Allí fue el día 23 Mañana 23 de noviembre Yo me imaginé al revés Cuando Después que estuve en Guadalajara Después con Callejas Callejas Era el mero El realista Más principal Que tuvieron la batalla Del puente Calderón En su paso hacia el norte Yo me pensé Que se había quedado En la barca No, no, no Entonces fue antes Aquí lo acabaron Y ya se fue huyendo Hacia el norte Y lo agarraron en Saltillo Sí Pero realmente Es algo de veras Que nos enorgullece A los barquenses El hecho de que Hidalgo Estuviera en la barca Y que el abuelo de Hidalgo Naciera en la barca De hecho Justo Como se van hilando Es lo que me encanta Toda la historia De los municipios del estado Pues esta Pues interrelación Que va teniendo Las historias En todos los municipios Bueno, Guadalajara Zapotlanejo En este caso La barca Pero también Ponsitlán Que el viernes Si el viernes Este celebra La conmemoración De los 200 años Del estado de paz La capitulación Son Bueno, digamos Llega Por lo de Miguel Hidalgo A la barca Después Guadalajara Junto a todos los insurgentes Con Lamo Torres Van a la batalla Del puente Calderón Sale hacia el norte Pero también se desprende Otra parte Que es ahora La batalla De Mezcala Sí, es el 16 Por eso cumple 200 años Y justo ahí son estos 1816 Claro, seis años antes Duró cuatro años Seis años la batalla Cuatro 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 años Sí Mira justo Y son los temas Que hemos estado viendo Sí, es muy bonito Y otra cosa Ya por último Para no quitar mucho tiempo Porque no tarda en venir El corte comercial Este, nada más Nada más esto En la barca Por ejemplo Aquí en Guadalajara Presumen Y perdónenme No, no somos presumidos Gente de Guadalajara Presumen Que aquí se abolió La esclavitud Por segunda vez En la república Y fue en la barca Ándale En la barca Fue al 23 Aquí fue el día 26 Tres días después Lo que duró Hidalgo En llegar A Guadalajara Allá se abolió La esclavitud Don Juan Aldama Que venía Con Hidalgo Se encargó De leer El acta De abolición De esclavitud Hecha por los insurgentes Por segunda vez Primero fue Morelia Luego la barca Y luego Guadalajara Pues entonces el grito Grito se da la barca Así es Ya saben todos Para el siguiente 16 de septiembre El 2017 A festejar a la barca Y próximamente De hecho tienen Tienen festividades ¿No? Sí, así es El día de hoy 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 es un día especial Para la barca Es una fiesta ya Centenaria No, pues son Como Tuxpan La eterna fiesta Pura fiesta Bueno, bueno Déjame presumirte Licenciado Que tenemos 32 Comunidades Y tenemos A veces hasta dos fiestas Por comunidad Entonces tenemos 36 aproximadamente 40 fiestas al año En la barca 40 fiestas Y hoy Y ustedes por el trabajo Tienen que ir visitando Todas esas fiestas Nos tenemos que sacrificar Sí Nos tenemos que sacrificar No, pero hoy es un día especial En la barca Porque hoy se festeja Precisamente el día De Santa Cecilia Organizan Tienen a bien organizar Todos los músicos De la barca Del municipio Y la fiesta empezó Desde las 5 de la mañana Y se acaba Hasta las 2, 3 de la mañana Y hay, digamos Todo el día De diferentes estilos Sí, claro Comida Sí, sí, sí Todo reyaches Grupo De todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo Virria que ya le tenemos ahí Que no la hemos presumido Porque Y riquísima la virria Bueno Las cazuelas voladoras Porque Bueno Yo no estoy aquí Para contárselos Pero Dicen los de la barca Que ustedes tienen La mejor virria Claro Aunque eso Ya vamos a hacer El festival de la virria Un verso Saber quién tiene La mejor virria Porque en muchos lados Dicen No, qué es la mejor virria Qué es la mejor virria Pero ustedes ¿Por qué lo aseguran? A ver Está riquísima Bueno Lo aseguramos Porque aparte De que nosotros La degustamos mucho Nos gusta mucho Sabemos que va Mucha gente De Guadalajara De los alrededores A desayunar virria La barca Única Y exclusivamente Una hora y media Sí Manejando Pero ya ven Para ir a desayunar virria Para Exactamente Porque es algo rico Entonces No nada más Lo decimos nosotros Sino que también La gente que va a visitarnos Lo ha dicho Es una virria muy buena Muy deliciosa Y los que hablan De las asesinas Además Pero además Vale la pena decir En el caso de restaurant Hay alrededor de Como de 32 puestos De virria En la barca Distribuidos En la cabecera Municipal Nada más Así es Por eso Podemos presumir Que la barca En alguna ocasión Decían La capital mundial De la virria Ándale Sí Claro La capital mundial De la virria Esta virria De nosotros Que nosotros tenemos Viaja hasta Estados Unidos Algunos otros países Increíblemente Congeladita Increíblemente Congeladita Y este Y pues bueno Somos tan famosos En virria Que los puestos Se instalan A las 8 de la mañana Y a las 12 del día Ya no hay nada Tienes que madrugar Por ahí No pues si llega La típica La persona Con un casuelón Y no Deme todo esto De virria Sí claro A la familia Y el que madruga Pues ahí gana Nos vamos a ir Al tercer corte Del programa Muy bien No sin antes Recordarles otra vez Para que se llevan Estas 4 canastas Con diferentes productos De la barca Riquísimos Queso, crema Tamarindito Y de leche De leche De leche Las cazuelas Esas no las No las quedamos nosotros Esas no se las podemos Guardar para mañana Ni la virria Ni la virria Esa ya no llega Esa ya no llega 30-30-53-11 Y 30-30-53-12 Y nuestras redes sociales La Mesa TV En un momentito Regresamos La Mesa Estamos de vuelta En el programa La Mesa Con la barca Este bello municipio De La Ciénaga Y aquí vamos a leer Unas llamaditas Que dice De María del Socorro Torres El burro de oro No es una leyenda No, no, no Aquí, bueno Ahí está La moreña Aquí de hecho En reforma Derempino Suárez Y también tenía Otra casa, ¿no? Así es Aquí en Guadalajara Aquí empezaba El feudo Actualmente ¿Qué es esta casa? Aquí Aquí la de Guadalajara ¿Un museo? No, no, no Era un edificio Aquí en Madero Cerquita de la Cámara De Diputados Atrás Sí, Atrás Es oficina Creo que de gobierno Pero no Nada de leyenda Y dice Era muy Y porque era muy burro También le decían burro de oro Eso sí Eso sí Alma Rosas Olivares Dice Estoy muy contenta Porque soy del rancho El gobernador Y me trajeron muchos recuerdos Felicidades Muchas gracias Alma Ah, muy bonito el gobernador ¿Dónde quedó? ¿Qué tan lejos queda De la cabecera? Bueno, es acerca Yuracán de ser aproximadamente Unos 15, 18 kilómetros Aproximadamente De la cabecera municipal Pues un saludote A toda la Saludos A toda la localidad Del gobernador Muy bonito Así es Y también nos dice Javier Torres González ¿Cuál es la mejor época Para visitar la barca Y que no haya tanto sol? Realmente tenemos Un clima muy bonito El clima que está ahorita Es ideal Pero durante todo el año Nos pueden visitar Creo que somos muy agraciados Con el clima en la barca ¿Ahorita no está haciendo mucho frío? No, no, está rico Está rico Ahora el clima está fresco Tenemos un clima promedio De 19 grados No Promedio En el año En todo el año Promedio 19 grados A gustísimo Aunque claro que sí Hay un cierto horario del día Que se sube un poquito La temperatura Pero en realidad Es muy caluroso No, no, no Y tampoco tan fresco Tan frío No Ahorita es un Un tiempo muy agradable Entonces la mejor temporada Del año Para ir a la barca Es esta A partir de septiembre En el Festival de la Cazuela Sí Ah, el Festival de la Cazuela Quiero aprovechar Que fue un éxito Muy, muy, muy grandioso Ahí en la barca Porque la gente Se proyectó Realmente Con lo que eran Las cazuelas voladoras ¿Cuándo fue en esto? Muy bien Muy bien La gente Estuvo muy contenta ¿Qué fecha lo hicieron? 14 y 15 de septiembre 14 y 15 de septiembre Porque se inició La Feria de la Cazuela En esos días Pero créanme Que la gente Se quedó con ganas De seguir con este festejo Porque realmente Nos visitó mucha gente De aquí De los alrededores El creador de esto Fue don Antonio Barocio 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 Don Antonio Barocio Le decían El Marqués de Comala El Marqués Ándale ¿Por qué? Porque el lugar Donde nacieron las cazuelas Fue en el arroyo de Comala Es un lugarcito Que está pegado a la ciudad Pero está casi en el puente Que nos lleva a Beriseñas Michoacán Ahí está el río Lerma Por un lado Y ahí se hacían las cazuelas Un restaurancito A ver Para todas las personas Que no conozcan Qué es una cazuela ¿Qué lleva? Digamos No digan la receta secreta Porque si no aquí Ah, no Después ya no los van a ir a visitar Y los van a hacer ahí Desde su casa Pero a ver Que ya veo que tiene fruta Un colorcito medio oscurito Cítricos que se Precisamente que se siembran Por ahí En la barca Toronja Toronja Lima Limón Naranja Limón Obviamente muchísimo hielo Este Qué rico Refresco de cola Y un toque de aguardiente Y un toque de aguardiente Y fruta digamos exprimida Pero también los pedazos Sí Y este cómo se toma El zumo de la cáscara Así En la cazuela O ya popotito Sabe diferente Se borracha luego Con popote no Con una es suficiente yo creo Claro Tienes con una Sí son muy pegadoras Sí Voladoras Por eso lo empezaron a hacer así Te hace volar Sí Por eso es precisamente Muy buena Y si va una birrita con cecina Y una cazuela Sí Sí Qué rico O es después de Algo Lo que pasa Perdón Quiero agregar aquí Mencionaste lo de la cecina La barca también se caracteriza mucho Porque por las noches Hay mucha venta de enchiladas O de taquitos de comal Que se acompañan con una cecina Que es un bistec seco Una carne de res seca Oriadita Pero en limonada Muy rica Ya cuando va doradita Y se acompaña con los taquitos de comal Que son deliciosos Y en la barca también es famosa Por esas cenas que se venden Dentro de la ciudad Podemos decir que son únicos Déjame agregar Déjame agregar algo también Vale la pena presumir Que también este En lo que se refiere a cecinas Y gastronomía nocturna Vaya los taquitos de comal Que dice la maestra También nos visita mucho turismo Y la verdad que si puedo presumir Que es la mejor cecina Que puede haber en la región La mejor Hoy dejan algo para los demás municipios Incluso de los demás municipios Nos visitan por la noche Igual que las birrierías Yo creo que en cada esquina Hay un puesto de taquitos de comal Y también los taquitos de bistec Deliciosos También muchos puestos con tacos Entonces si quiere uno comer bien Hay que ir a la barca Hay que ir a la barca En la barca tenemos muy buena gastronomía A ver Bueno perdón Vienen las fiestas La fiesta de la barca 2016 Me voy tempranito A las fiestas de la barca A ver Píntenme un día para salir en la barca Además de todos los eventos artísticos Que van a tener ¿Qué más me recomienda regidora? Bueno Por ejemplo en este caso Visitar las mañanitas Que viene siendo la virgen Desde las 6 de la mañana Que es la alborada Con música Una misa muy bonita Que se celebra diario Con diario Después se puede ir a desayunar Su birria Muy tranquilo Muy en paz Posteriormente puede ir a visitar La Moreña Enseguida a la hora de la comida Puede irse a comer Un pescado delicioso Que también en la barca Hay granjas Yo no como carne No Un pescadito Unos pescados riquísimos Que tenemos Bastantes restaurantes Que preparan muy bueno Y por la tarde Viene una peregrinación Que atraviesa toda la ciudad De la barca Donde se presentan Diferentes gremios Cada día es diferente Y cada día Con bailables Con basorelas Con diferentes celebraciones En este caso Los peregrinos Los peregrinos también Y con una misa También muy bonita Después de la peregrinación Y posteriormente Una serenata O una fiesta Dentro de la barca Dentro de la plaza principal Y muchísimas personas Me imagino Muchísimas personas Tenemos una Este Un programa cultural Muy bonito Ahí en la plaza Que ahí es donde se va a celebrar Y tenemos el núcleo de feria Que también tiene música Para toda la gente Es una fiesta muy bonita Muy agradable Que tiene Para todo el día Y todos los 12 días De la ceremonia De la fiesta Que viene siendo en la barca La parroquia La de los Agustinos La parroquia De Santa Mónica El siglo XVIII Así es Vale la parroquia Apenas recordar Al fundador De la fiesta Maestra Fue el señor cura José María Díaz El primero Que hizo la fiesta Guadalupana En la barca Porque tenemos La fiesta de Santa Mónica Pero ya la guadalupana Fue en 1895 La primera vez Que se hace en la barca Y desde entonces Se quedó Vino para quedarse Sí Oiga Y de infraestructura hotelera ¿Cómo andan? Muy bien Tenemos excelente Tenemos excelente Tenemos varios hoteles Que están dando Un buen servicio Se están esmerando Se están preparando Capacitando a todos Los empleados Para dar una mejor Atención A toda la gente Que está llegando Estamos muy bien Que día con día Se está incrementando Toda esta área Hotelera Dentro de la barca Como dicen por ahí A ojo de buen cubero Una familia De cinco personas ¿Qué tanto gasta Con hospedaje Gasolina Alimentación Un fin de semana En la barca No bueno Es muy barato El hospedaje De verdad En la barca No es caro Estamos hablando De aproximadamente 200 300 pesos La noche Por habitación Yo creo que Un aproximado De 1500 pesos 1500 2000 pesos Cuando mucho Desayunando Comiendo la familia Completa Bien rico Y cenando Y además Golosineando Las guasanas Los celotes Uy ahorita Que está el tiempo De guasanas Los celotes Bueno eso es También Pero bueno Sería mucho Decir que también Las guasanas Y disfrutarnos Del bonito ambiente Mientras nos Abren el apetito Vamos a ir haciendo La rifa De estas cuatro Cuatro canastas De la barca Con productos Típicos Identitarios Vamos a decir Bueno el primero Regidora Si Zenaida Nuño Galán Zenaida Nuño Galán Segundo Héctor Montaño Felicidades Héctor Montaño Felicidades Que tengo A Juan Ramón Barragán Juan Ramón Barragán Y Javier Torres González Javier Torres González Parece ser que No es el que nos llamó Si si Mira pues ya sabes Javier ya vas a tener Tus productos De la barca Y para que vayas En estos días Que día comienzan El 30 El 30 de noviembre Empezamos Ah pues ya Ya casi La próxima semana Es la entrada de gremios El 30 La entrada de gremios Donde vienen todos los grupos Representativos ahí de la barca A hacer la entrada De todas las fiestas Y cada día es un grupo diferente No pues Alguna página Para donde puedan checar Todas las personas Que quieran ir Para checar Puntualmente el programa Sí De Facebook es Gobierno Municipal de la barca Está así Gobierno Municipal de la barca Pues de verdad Muchísimas gracias Por venir a compartir Todo lo que tiene en la barca Ya déjenle algo A los demás municipios Porque de verdad Sí tienen mucho Yo quiero agregar Nomás un segundito rápido Agradecer al municipio De Chapala Que es nuestro municipio Invitado en esta ocasión Nosotros le hemos dado Un toque de hermandad Al Festival Cultural Primeramente agradecerle A Secretaría de Cultura Que este año Nos chiquió bastante Y pues Nos mandó muchos grupos Para que este festival Se hiciera mucho más bonito Pero sobre todo Al municipio de Chapala Al presidente Que atinadamente Aceptó ser En nuestro municipio Invitado Un saludo A Sergio y Alís Que trabajan tanto De verdad Muchísimas gracias Los esperamos Para todos ustedes El auditorio Pues una razón De peso Para conocer La barca Conozcan todo el estado De Jalisco Que es increíble Y pues nos vamos ¿Con quién? Con el folclórico La Moreña ¡Adelante! Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Sigo oyendo Con el folclórico ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!